El zapallo que se hizo cosmos, de Macedonio Fernández. El zapallo que se hizo cosmos, cuento del crecimiento. Eras un zapallo creciendo solitario en ricas tierras del Chaco. Favorecido por una zona excepcional que le daba de todo, creado con libertad y sin remedios, fue desarrollándose con el agua natural y la luz solar en condiciones óptimas, como una verdadera esperanza de la vida. Su historia íntima nos cuenta que iba alimentándose a expensas de las plantas más débiles de su contorno, dargunianamente. Siento tener que decirlo, haciéndolo antipático. Pero la historia externa es la que nos interesa, esa que sólo podrían relatar los azorados habitantes del Chaco, que iban a verse envueltos en la pulpa zapallar, absorbidos por sus poderosas raíces. La primera noticia que se tuvo de su existencia fue la de los sonoros crujidos del simple natural crecimiento. Los primeros colonos que lo vieron habrían de espantarse, pues ya entonces pesaría varias toneladas y aumentaba de volumen instante a instante. Ya medía una legua de diámetro cuando llegaron los primeros hacheros mandados por las autoridades para seccionar el tronco, ya de 200 metros de circunferencia. Los obreros desistían más que por la fatiga de la labor, por los ruidos espeluznantes de ciertos movimientos de equilibración, impuestos por la inestabilidad de su volumen que crecía por saltos. Un día el pavor. Es imposible ahora aproximársele porque se le hace el vacío en su entorno mientras las raíces imposibles de cortar siguen creciendo. A medida que creces más rápido su ritmo de dilatación, no vienes una cosa ya es otra, no ha alcanzado la figura de un buque que ya parece una isla. Sus poros ya tienen 5 metros de diámetro, ya 20, ya 50. Parece presentir que todavía el cosmos podría producir un cataclismo para perderlo, un maremoto o una hendidura de América. ¿No preferirá por amor propio estallar, astillarse, antes de ser metido dentro de un zapallo? Para verlo crecer volamos en avión. Es una cordillera flotando sobre el mar. Los hombres son absorbidos como moscas. Los coreanos en la antípoda se santiguan y saben que su suerte es cuestión de horas. El cosmos desata en el paroxismo el combate final. Despeña formidables tempestades, radiaciones insospechadas, temblores de tierra, quizás reservados desde su origen por si tuviera que luchar con otro mundo. Cuidaos de toda célula que ande cerca de vosotros, basta que una de ellas encuentre su todo comodidad de vivir. ¿Por qué no se nos advirtió? El alma de cada célula dice despacito. Yo quiero apoderarme de todo el stock, de toda la existencia en plaza de materia, llenar el espacio y tal vez los espacios siderales. Yo puedo ser el individuo universo, la persona inmortal del mundo, el latido único. Nosotros no la escuchamos y nos hallamos en la inminencia de un mundo de zapallo con los hombres, las ciudades y las almas dentro. ¿Qué puede herirlo ya? Es cuestión de que el zapallo se sirva a sus últimos apetitos para su sosiego final. Apenas le falta Australia y Polinesia. Parece que en estos últimos momentos, según coincidencia de signos, el zapallo se alista para conquistar, no ya la pobre tierra, sino la creación. Al parecer, prepara su desafío contra la vía láctea. Días más y el zapallo será el ser, la realidad y su cáscara. Paréntesis. El zapallo me ha permitido que para vosotros, queridos cofrades de la zapallería, yo escriba mal y pobre su leyenda y su historia. Vivimos en ese mundo que todos sabíamos, pero todo es cáscara ahora, con relaciones solo internas, y así, sin muerte. Esto es mejor que antes. Cierra paréntesis. El zapallo que se hizo Cosmos. Macedonio Fernández.